Intenta memorizar las siguientes letras, JWMTO. ¿La recuerdas? Ahora intenta recordarlas en el orden contrario, OTMWJ. Más difícil, ¿cierto? Esto sucede por dos razones. La primera por la manera como buscamos información en la memoria de trabajo, esa memoria que utilizamos en la cotidianeidad. La segunda, porque intentar memorizar y reorganizar las letras es mucho más difícil. Así pues, en la cotidianeidad, si quieres optimizar tu memoria de trabajo, dos cosas son necesarias. Primera, orden de ingreso, orden de salida. Segunda, intenta no hacer más de dos cosas a la vez. Esto lo sé porque estudié psicología. Gracias por ver el video.